Hay situaciones en nuestra vida que nos hacen actuar de maneras extrañas, y en ocasiones de maneras severas. A veces, las situaciones que nos rodean son cotidianas y, en apariencia, saludables. Tal es el caso de William Haydins que, pese a tener una familia estable y que buscaba darle una buena educación, le llevaron a ser adicto a los actos delictivos que lo obligaron a hacer cosas horribles. William George Haydins nació el 15 de noviembre de 1928 en Chicago, Illinois. Sus padres fueron Margaret y George Haydins. Procedían de Luxemburgo. Se casaron en 1927 cuando George's padre tenía 23 años y Margaret tenía 20. George's padre era un hombre alto y corpulento, muy educado y sensible. Su padre y su abuelo habían sido floristas y a él también le encantaban las flores. Siempre fue muy trabajador y, desde 1943, alternó el trabajo como guardia de seguridad en una fábrica de acero durante el día con el de policía por la noche. Margaret era la mayor de ocho hermanos, con un carácter mucho más fuerte que el de su marido. Era la que siempre luchaba por el bienestar de su familia. A pesar de sus frecuentes enfermedades nerviosas, trabajaba mucho en el negocio familiar y como dependienda de una tienda. Margaret tuvo problemas en su primer embarazo. A los dos meses estuvo a punto de abortar y presentó algunas complicaciones en el parto. Su primer hijo, William, nació tras 72 horas de dolor con la ayuda de forceps. La pareja también tuvo problemas para criarlo. Margaret empezó a darle biberones cuando tenía solo un mes de nacido, pero el bebé se pasó los dos meses siguientes vomitando y perdiendo mucho peso, hasta que encontraron la fórmula más adecuada para alimentarlo. Desde ese momento comenzó a crecer normalmente, a pesar de una serie de accidentes que sufrió. Uno de ellos, a los siete meses, se cayó por las escaleras. El primer hogar de Hayden fue un estrecho apartamento de solo un dormitorio, que se hallaba detrás de la florería que tenía su padre. William durmió con sus padres hasta que nació su hermano Jerry en 1932. En 1934, su madre tuvo un aborto, lo que le provocó una depresión nerviosa. Al año siguiente, el negocio de George se hundió por completo a causa de la gran depresión. La familia se cambió de barrio y el padre comenzó a trabajar como el encargado de un vivero. William Hayden creció en un ambiente de incertidumbre económica y estuvo trabajando desde los seis años en la tienda de sus padres. Era un chico tranquilo y soñador al que le gustaba ir a pescar con su papá y hacer manualidades. Tenía muchos compañeros de juego, pero no tenía amigos. Cuando tenía nueve años, se rompió un brazo. Ignorando el dolor que sentía, pasó media hora intentando poner el hueso en su sitio. Sabía que era muy caro que se lo enyesaran y tampoco quería suscitar la ira de su madre. No se quejó, ni lloró en aquel momento. Finalmente se volvió absolutamente insensible al dolor. Sus padres sufrieron un verdadero shock cuando el 13 de junio de 1942, William fue arrestado al salir de un edificio con una pistola en mano. El chico alegó que había sentido el impulso de cometer un robo. Entre las cosas que había robado tenía varias pistolas y ropa de mujer. Todas las cosas las había encontrado en un edificio vecino. Cuando le preguntaron por la ropa de mujer, dijo que la utilizaba para cubrir las armas. Se le preguntó sobre los 50 reportes de robo que tenía y algunos incendios. William solamente confesó 11. La única explicación que pudo dar fue que encontraba muy excitante hacer ese tipo de cosas. Un oficial visitó a los Haydans para hablar del historial criminal de su hijo y quedó muy sorprendido. La familia le pareció muy afectuosa y un perfecto hogar. El psiquiatra del tribunal llegó a la conclusión de que los actos delictivos de Haydans entran en la categoría de los delitos de un neurótico. Recomendó que lo trataran, pero William nunca recibió ayuda de ningún tipo. El juez consideró la posibilidad de enviar a William a la institución para jóvenes del estado, pero después de escuchar las súplicas de su madre lo dejó en libertad condicional. El 27 de agosto de 1942 lo mandaron a Givaut, una especie de correccional católico en Indiana. A pesar de las dificultades económicas, sus padres pagaban 70 dólares mensuales. Givaut era un colegio católico para jóvenes delincuentes que se encontraba en el campo, cerca de Terrawat, en Indiana, a unos 120 kilómetros de Chicago. Lo dirigían los hermanos cristianos y era sostenido por la caridad de grupos católicos. En ese lugar, William conocía otros jóvenes ladrones y pasaba mucho tiempo ideando planes para futuros robos. Esta era una actividad que encontraba muy estimulante, casi como llevarlos a cabo. Durante el tiempo que estuvo en ese lugar, su comportamiento fue excelente y terminó sus estudios. Aprovechando su ausencia, sus padres se cambiaron de casa para evitar que su hijo volviera a sentir la tentación de robar en el viejo barrio. Pero ese plan no funcionó. El 8 de agosto de 1943 fue arrestado tras verle merodear por el hotel Rogers Park. Tenía en los bolsillos las llaves de nueve apartamentos diferentes. Todos habían sido robados semanas antes. No confesó hasta que llamaron a su madre y ella habló con él. Fue cuando William les confesó el sitio en el que podían encontrar las cosas robadas. Esta vez se presentó ante otro juez que aceptó la propuesta de la señora Haydn de dejar a su hijo en libertad condicional para que asistiera al internado Zambet en Indiana. Pese a ser una correccional, tenía muy buena reportación. El ladrón solo se portó bien en el nuevo colegio. Las notas fueron buenas y era un deportista entusiasta al que le gustaba el boxeo y la lucha libre. La libertad condicional terminó en enero de 1945. La incógnita era si se había reformado. Durante la Segunda Guerra Mundial, la asistencia a la universidad descendió alarmantemente en Estados Unidos. Aunque a los estudiantes se les concedía la exención militar, muchos jóvenes preferían ir a la guerra. Se les permitía la entrada debido a un examen experimental que se hizo para estudiantes más jóvenes. William hizo un examen y tras no recibir respuesta, pensó que no había sido admitido. Así que regresó al internado y tras una semana, su padre le llamó para avisarle que había sido aceptado. Regresó a Chicago. Sin embargo, su madurez emocional no le ayudó mucho. Se saltaba muchas clases y sus notas eran bajas. Durante los fines de semana y las vacaciones, se quedaba en la casa de sus padres que estaba en el 4175 de Toowey Avenue. Ahí compartía un dormitorio en el ático con su hermano pequeño Jerry. Entre semana vivía en la residencia del campus. A William le gustaba la vida universitaria. Aprendió a bailar. Se hizo socio del University Pistol and Rifle Club. Pasaba dos o tres tardes a la semana en el club social Carvalet. Una de las compañeras de William aseguró que era muy popular en la clase de baile. Recuerdo que era el chico más popular de mi clase, guapo, inteligente y un buen bailarín. Todas queríamos bailar con él. Una ventaja que tenía al no vivir en casa de sus padres era que podía hacer escapadas nocturnas. Así podía visitar los lugares que solía robar en el norte de la ciudad. Algunas veces intentaba resistir la tentación, pero le comenzaba a doler la cabeza y se daba por vencido. Entraba a robar en donde fuera. Una o dos veces guardó toda su ropa en un armario. Lo cerró con llave y la escondió en los servicios a fin de evitar caer en la tentación. Pero no funcionaba. Salía de todas maneras en bata y chancletas a recorrer silenciosamente las calles nevadas. No sentía frío. Ya había aprendido a no expresar sus emociones hasta el punto que parecía ser incapaz de sentir algo físico. Desde el primer trimestre de la universidad, empezó a hacer cada vez más escapadas nocturnas y peor. Sus actividades delictivas no se limitaron al hurto, sino que pronto tomaron un nuevo giro. Con 16 años, William estaba dominado por la necesidad de robar y este acto le proporcionaba un perverso placer. William trató de superar la repulsión que sentía por las mujeres, así que se citó con una chica llamada Joan Slama, pero no quiso tener relaciones sexuales con ella, pese a que la chica se lo propuso. A William le encantaban las armas. El hecho de que fuera miembro del University Pistol and Rifle Club lo confirmaba. Iba a disparar con su padre a los bosques de Wisconsin y pronto se aficionó a robar armas. Al utilizar un arma se deshacía de ella. Por esos tiempos, tuvo una novia. Con ella salía y pasaba el tiempo, pero tampoco consiguió mantener relaciones sexuales. Y al poco tiempo, terminaron su relación. Chicago fue el telón de los crímenes de Haydans. Era una ciudad de obreros, la mayoría de los cuales trabajaba para las tres industrias principales de la ciudad, el ferrocarril, el acero y el matadero. Los días de verano en Chicago resultaban largos y calurosos. La mañana del 5 de junio de 1945, cuando Haydans salió de su casa camino al trabajo, parecía que sería uno de esos días. William había aceptado un trabajo aprovechando las vacaciones de verano en la universidad. Tomó el metro para ir al centro de la ciudad, pero no había recorrido mucho camino cuando sintió la necesidad que ya le era familiar. Quería cometer un robo. Había estado robando casas desde que tenía nueve años. Al principio, robaba en los sótanos del vecindario. No buscaba dinero, sino prendas para vestir. Por ese tiempo, no sabía nada del sexo. Solamente conocía el placer que la ropa de mujer le proporcionaba. William bajó en la primera parada y empezó a buscar un lugar en el que pudiera entrar. No le atraía la idea de robar ropa interior. Lo que más le emocionaba era el acto de robar. Incluso a veces tenía que robar en tres o cuatro sitios distintos hasta que conseguía tranquilizarse. Ese día eligió su presa al azar. Primero probó en dos sitios en los que no consiguió entrar. Eran cerca de las 9.30 am cuando entró en el portal de un bloque de apartamentos de ocho pisos en el 4108 de Kenmore Avenue. Cruzó el vestíbulo sin que nadie lo viera. Subió al último piso y fue bajando en busca de un sitio en el que pudiera entrar. En el quinto piso encontró una puerta entreabierta. Era el apartamento 510. Asomó la cabeza dentro del sitio y fue directo a una de las habitaciones en las que dormía una mujer. A sus pies había un perro Bull Terry que ladró al mirar al intruso. La mujer se despertó y gritó al ver al hombre ahí. William sacó un cuchillo que utilizaba para forzar las cerraduras de las ventanas. A las 13 horas Jacqueline Rose trabajaba en una tienda de la zona y volvía a comer a su casa. Un apartamento que compartía con su madre y su hermana mayor. Al entrar a su casa se dio cuenta que algo andaba mal. El perro no salió a juguetear para recibirla. En cambio se encontraba llorando y gimoteando bajo el sofá del salón. Además todo estaba en desorden. Jacqueline encontró el cadáver de su madre en la habitación. Estaba completamente desnudo sobre la cama. Le habían atado una falda roja y una media alrededor del cuello. Tenía fuertes golpes en la cabeza y se había desangrado hasta morir por las puñaladas que le habían asestado en el cuello y la garganta. Se había defendido y eso era muy evidente porque tenía cortaduras en los brazos y en los puños cerrados tenía mechones de cabello oscuro. El cuerpo estaba limpio pero la cama se encontraba empapada de sangre. Se habían llevado el cuerpo al cuarto de baño para limpiarlo y luego lo volvieron a poner en la cama y le habían puesto espadrapo sobre algunos cortes. La hora de la muerte fue a las 10.30 am. Aunque se había encontrado el cuerpo desnudo y el asesinato inducía una sospecha de crimen sexual, no se encontró que la víctima hubiera sido violada. Llamaron a los expertos en huellas dactilares pero no pudieron encontrar nada, ya que el intruso había barrido y limpiado todo el lugar. Cuando los investigadores se dieron cuenta que faltaban dos anillos de diamantes, algunas pieles, tres papeletas de empeño y 12 dólares, se dieron cuenta que el móvil del asesinato fue simplemente encontrarse cara a cara con el ladrón. El 1 de octubre, Verónica Hotzinski, de 19 años, estaba escribiendo una carta cuando le pareció oír que alguien intentaba entrar a la casa por la ventana. Se encontraba en un cuarto piso de North Winthrop Avenue. Se asomó para ver lo que ocurría y William sacó un arma. Le disparó dos veces a través de la ventana, hiriéndola en el hombro. Luego tiró el arma y huyó. Cuatro días más tarde, entró en un ático que se encontraba cerca del campus de la universidad. Ahí se encontró con una mujer que dormía en la cama. Era una enfermera retirada, Evelyn Pererson. La golpeó en la cabeza con una barra de metal y esto le produjo una gran satisfacción sexual. Poco después, abandonó el apartamento. Cuando la mujer despertó, se encontró atada de pies y manos con un cable eléctrico. Se desató y descubrió que le habían robado 150 dólares del monedero. Antes de que tuviera tiempo de llamar a la policía, alguien llamó a la puerta. Era un joven que nunca había visto. Se trataba de William. Él se preocupó de inmediato a notar que la mujer no se encontraba bien de salud. Habló con el encargado de los apartamentos y avisó lo que había ocurrido con la enfermera. Luego abandonó el edificio. Cuando la policía llegó, se dieron cuenta que el intruso había borrado todas sus huellas del lugar, poco después de haber cometido el robo. La noche del 10 de diciembre de 1945, William subió por la escalera de incendios de Pinecrest, un hotel residencial. Buscaba la entrada y en el sexto piso encontró una ventana entreabierta. Desde la escalera de incendios miró al interior. Allí estaba la luz encendida y la cama deshecha, pero no vio a nadie. Entró por la ventana con la agilidad de un gato y mientras se encontraba revisando los cajones, apareció Francis Brown en medio de la habitación. Ella gritó y William la golpeó en la cabeza con la pistola. Le disparó dos veces y la víctima cayó sobre la cama. La camarera encontró el cuerpo al día siguiente. El cuerpo desnudo de la mujer estaba en el cuarto de baño con la cabeza metida en un cubo lleno de agua. Tenía la chaqueta de la pijama atada en el cuello. La policía descubrió que la habían apuñalado en el cuello, justo debajo de la oreja izquierda, con un cuchillo de cortar pan. Y lo habían hecho con tanta fuerza que el cuchillo la había atravesado de oreja a oreja. Presentaba cortes en las manos, entre el pulgar y el índice, como si hubiera intentado agarrar el cuchillo. Además, las heridas de bala en la cabeza y un brazo. Francis tenía 30 años y había vuelto de Chicago tras pasar un tiempo en las fuerzas militares. La pistola .38 William la tiró en un desagüe no muy lejos del hotel. Existían muchas similitudes entre este asesinato y el de Josephine Ross. Los dos cadáveres estaban desangrados y en el suelo había varias toallas manchadas de sangre. Tampoco esta vez encontraron ninguna señal de violación. Habían limpiado cuidadosamente el lugar, pero el asesino se olvidó de borrar una huella, la de su índice derecho, en el marco de la puerta del baño. También había arañazos en el asfeizar de la ventana del dormitorio que, aunque estaba cerrada, se podía abrir desde afuera. Estaba muy claro que el ladrón había saltado desde el interior desde la escalera de incendios. Lo único que diferenciaba este crimen del caso Ross era que el asesino había cogido un lápiz rojo labial del bolso de la víctima y escribió un mensaje en la pared. Por amor de Dios, atrápenme antes de que vuelva a matar. No puedo controlarme. Esto era una supuesta llamada de auxilio para que fueran por su ayuda, pero el propósito sería frustrado ya que era anónimo y el criminal siguió siendo un desconocido. Haydnz pasó la tarde del 6 de enero de 1946 bebiendo whisky con un amigo, Joe. Era su vecino en Snell Hall. William no estaba acostumbrado a beber y se sentía mareado cuando regresó a su habitación, casi a la medianoche. Estaba por acostarse cuando sintió esa necesidad de despertar dentro de él. No intentó vencer la tentación y se lanzó a la calle helada. Tomó el metro hacia el norte, se quedó dormido y cuando despertó se encontraba en Tordale, una zona elegante muy cerca del lago Michigan. Se bajó y comenzó a merodear por las calles desiertas en busca de un lugar para poder entrar. En un garage, vio una pequeña escalera con un peldaño roto y la cogió, pero no consiguió llegar a las ventanas del primer edificio en el que intentó escabullirse. Siguió andando hasta llegar al 5943 de Kenmore Avenue, un edificio de tres pisos. Tenía una terraza desde la que se veía el lago, escalones de piedra y un gran jardín que llegaba a la calle. El edificio albergaba dos viviendas, el propietario, Luis Flynn, ocupaba los dos pisos superiores junto a su familia. En el piso de la planta baja, que contaba con siete habitaciones, lo tenía alquilado a un funcionario, James Dignan. Se había trasladado ahí con su mujer y sus dos hijas, Suzanne de seis años y Elizabeth de diez. William había encontrado una ventana entreabierta a unos dos metros del suelo. Normalmente trepaba hasta las Faisar y entraba sin la menor dificultad, pero todavía estaba un poco ebrio. Abrió la ventana con facilidad y entró. Estaba en el dormitorio de Suzanne de seis años. Al acercarse a la cama, la niña se despertó y comenzó a hablar con voz somnolienta. Jiren se encendió la linterna y vio a la niña regordeta, con sus ojos grandes y asustados azules. No le dio tiempo de gritar. La sacó de la cama tomándola por la garganta y apretó hasta que la niña dejó de moverse. Luego le colocó un pañuelo en la boca por si despertaba. La cogió en brazos, salió por la ventana y bajó por la escalera a la calle. Dejó a la niña en el suelo y fue en busca de una vivienda próxima que tuviera una ventana abierta en el sótano. Encontró una justo en la esquina de Wintrop Avenue. Volvió para recoger a la niña, la metió y la dejó en la carbonera mientras se iba a inspeccionar. En el lugar había cuatro tines de lavar ropa. Arrastró a la niña hasta uno de los barrenos y le quitó la ropa de dormir. Sacó un cuchillo y comenzó a despedazar a la pequeña. Primero le quitó la cabeza, luego los brazos, las piernas y partió el tronco en dos. Cuando terminó, lavó cuidadosamente las partes y limpió el cuchillo que luego utilizó para forzar un armario en el que encontró algunas bolsas y ropa. Envolvió los pedazos del cuerpo y los metió en las bolsas. Después salió del sótano. Anduvo de un lado a otro buscando bocas de alcantarilla. Cuando encontraba una, levantaba la tapa y tiraba una parte del cuerpo. Hizo lo mismo hasta que se deshizo de todo el cuerpo. No fue fácil y le llevó mucho tiempo. Era mucho más difícil por el clima. De vuelta al sótano pasó media hora fregando la tina en la que puso el cuerpo. Lavó la carbonera a fin de borrar todo rastro de sangre. En el bolsillo de su abrigo encontró un trozo de papel arrugado y un lápiz. Escribió. Consiga 20 mil dólares en billetes de 5 y 10. Espere noticias. No llame a la policía ni al FBI. Queme esto si no quiere que le pase algo a la niña. Preocupado por dejar huellas, echó gasolina encima del armario. Luego volvió a casa de los Digan, sitio en el que estaba apoyada la escalera y dejó la nota dentro de la habitación. Al marcharse dejó la escalera en una callejuela y tiró el cuchillo a la vía del metro más cercana. De camino de regreso notó que su abrigo tenía sangre, así que lo tiró y le prendió fuego. Luego fue a un viejo café nocturno donde pidió café y devoró algunas donas. Ya más animado tomó el tren y volvió a la universidad. Ahí comió más y luego fue a la conferencia de derechos humanos que se celebraba en su clase. La mañana del 7 de enero, James Dignan entró a la habitación de su hija para despertarla. Se dio cuenta que la puerta estaba cerrada y su hija siempre pedía que dejaran la puerta entreabierta. Entró y vio la ventana abierta y las sábanas cuidadosamente dobladas, algo que nunca sea su pequeña. Buscó por todas partes y el pánico se apoderó cuando no encontró a la niña por ningún sitio. Llamaron a la policía y el detective Otto Krauser llegó a la casa. Él fue quien encontró la nota del rescate. Interrogaron a la sirvienta. Ella dormía en la habitación que se encontraba encima del cuarto de la niña y dijo que escuchó un ruido después de la medianoche, pero nada que le hiciera sentirse alerta. La madre de la niña recordó entonces haber escuchado la voz de su hija y ladrar a los perros del vecino, pero al no escuchar nada más se quedó dormida. James grabó varios mensajes que se pasaban por el radio todo el tiempo. Por favor, cuiden mucho de mi hijita, abríguenla muy bien. Prometo reunir el dinero. No posee una gran fortuna y por esa razón me está llevando más tiempo. Mientras tanto, cerca de 100 policías rastreaban la zona. Desde la casa de los Dignan hasta las calles adyacentes, uno de los detectives creía que la niña ya estaba muerta y pensaba que probablemente se habían deshecho del cadáver dejándolo por los alrededores. Dos de los detectives se dieron cuenta que una de las tapas de las alcantarillas habían sido levantadas. Tiraron de la tapa y dentro encontraron una cabeza rubia cercenada. Sus cabellos se agitaban en la viscosa oscuridad. Mientras sacaban la cabeza, en el radio se emitía de nuevo el mensaje del padre, que con voz implorante pedía que cuidaran de su pequeña hija. La policía se entró a la búsqueda en las alcantarillas y luego de un tiempo encontraron la pierna izquierda. Luego desenterraron una bolsa que tenía la pierna derecha. Encontraron las partes del torso y pasarían seis semanas para que pudieran encontrar los brazos. El análisis del cuerpo reveló que la niña había muerto alrededor de la una de la mañana. Los detalles del crimen sacudieron a toda una ciudad. Ellos estaban acostumbrados a la violencia y los asesinatos estaban a la orden del día. Pero el asesinato de una pequeña niña no era común. Los ciudadanos respondieron, pusieron barricadas en sus casas y compraron perros para que pudieran protegerlos. Algunos periódicos ofrecieron recompensas por información del asesino de la pequeña. El alcalde puso casi todo el cuerpo policíaco a trabajar en el caso. Se dieron cuenta que era alguien de la zona que conocía bien los alrededores. Encontraron partículas de carbón en el cabello de la niña y comenzaron a buscar por los alrededores. Fue como encontraron el sitio en el que la niña había sido despedazada. Esto los llevó también a su primer sospechoso, Héctor Perbuc, un hombre de 65 años. Lo soltaron poco después. Fue sometido a un interrogatorio tan severo que tuvieron que indemnizar al hombre con 20 mil dólares. Los periódicos hacían dinero con especulaciones ridículas. Mientras, la policía trabajaba duro gastando todo el dinero que tenían para poder dar con el culpable. Enviaron la nota al FBI y pudieron encontrar la huella de un meñique izquierdo y parte de la huella de la palma de la mano, pero no correspondían a nadie. Haydnz había sufrido condena siendo menor de edad, así que no le habían tomado las huellas. Para marzo, las reuniones de la policía se redujeron hasta que prácticamente fueron inexistentes. Habían interrogado a 800 personas, compararon la escritura de 7 mil sospechosos y habían recibido 5 mil cartas relativas al caso, 3 mil de las cuales les animaban a seguir con la investigación. Mientras tanto, Haydnz llevaba siempre consigo una pistola. Fue arrestado el 30 de abril de 1946 por llevar un arma escondida. Pudo dar explicaciones de llevar el arma y le dejaron libre. La investigación ya había costado 150 mil dólares y no iban a ningún punto. La única semejanza entre las víctimas de Haydnz era el sexo. Todas eran mujeres. No se sabe si algún hombre lo vio robando y se limitó a huir, o si mató a las mujeres por hacer ruido o por odio. Los métodos que empleó en cada asesinato fueron distintos. A Josephine la apuñaló hasta la muerte, a Francis le disparó y a la pequeña la estranguló y despedazó. El asesino actuaba de manera impulsiva y no tenía un método definido. Mientras la investigación de los asesinatos se llevaban a cabo, Haydnz seguía robando donde podía. En mayo fue a vivir con su amigo Joe. Fueron a una habitación mucho más grande en Gates Hall. El 26 de junio de 1946, cuando comenzó el atardecer, entró en los apartamentos Wayne Manor, un bloque de viviendas que se hallaba en su zona favorita, al norte de Chicago. Encontró una puerta abierta en el tercer piso. Ahí la señora pero estaba cocinando. Acababa de regresar de la calle con su bebé. El vecino de enfrente vio rondando a un hombre por su piso y su esposa salió para ver si todo estaba bien. La señora gritó por ayuda al ver a Haydnz y él corrió a las escaleras. Su esposo salió corriendo detrás del hombre. La mujer habló con el encargado de los apartamentos y luego llamaron a la policía para que investigaran qué ocurría. El encargado se topó con Haydnz por pura coincidencia. Lucía salvaje y estaba corriendo por las escaleras. Sacó una pistola de su bolsillo y le apuntó directamente al rostro. Déjame salir o te meto un aval en los intestinos, te lo juro. El hombre llamado Hadley se hizo a un lado y luego, junto a otro hombre, salieron detrás del ladrón cuando atravesaba el vestíbulo para ir a la puerta de salida. Lo persiguieron y se les unió otro hombre que regresaba a casa. Haydnz se metió en una callejuela estrecha entre dos casas, subió las escaleras de piedra que conducían a la puerta trasera del apartamento del primer piso y llamó con insistencia a la puerta. Frances Willett, la esposa de un policía, abrió la puerta. Haydnz le dijo que necesitaba un vaso de agua ya que se encontraba muy enfermo. La mujer le dijo que iba a darle lo que necesitaba y le pidió que esperara afuera. Dejó correr el agua mientras hablaba con la policía y le pidieron que retribuera al joven todo el tiempo que pudiera. Ella le dio el agua a William y lo dejó descansando hasta que llegó la policía. Llegaron dos detectives y William luchó con uno tras intentar dispararle y no tener éxito. Uno de los detectives esperaba abajo y escuchó disparos que le hicieron creer que el joven ya estaba herido. Subió y vio a su compañero forcejear con un joven. Tomó un jarrón y lo estrelló en la cabeza del joven para hacerlo detenerse. Estando inconsciente lo llevaron al hospital para que le curaran las heridas y luego lo llevaron al hospital de la cárcel donde lo amarraron a la cama. En sus bolsillos se encontraron una cartera con dinero robado del apartamento de los Pera, dos cheques por 500 dólares y una carta mecanografiada firmada por George M., que parecía sugerir que formaba parte de una banda de ladrones. Llevaron todas sus pertenencias a la comisaría de Rogers Park. Ahí se le registró. El capitán recordaba el nombre de Haydn. Él mismo se había encargado del caso tres años antes, cuando el joven fue arrestado en el hotel. En la comisaría examinaron la pistola. No la habían usado en años y a Haydn le habían fallado los tiros. Sin embargo, había otra bala en la recámara. Si William hubiera disparado una vez más, seguro que mataba al detective con el que estaba luchando. La policía registró el cuarto que utilizaba el joven. Ahí tenía dos maletas llenas de joyas y relojes, varias pistolas y 1.800 dólares en bonos de guerra. Interrogaron a su amigo, pero se dieron cuenta de inmediato que no sabía nada de las actividades ilícitas que llevaba a cabo su compañero. Cuando William recuperó la conciencia, se quedó en silencio y no habló con nadie, ni siquiera con sus padres. Los doctores temían que tuviera daño serio a la cabeza y que su cerebro estuviera dañado. Cuando iban a llevarlo a la sala de rayos X, se puso muy violento y tuvieron que someterlo. Cuando notaron que estaba bien y tenían que tomar sus huellas, Haydn se encontraba tranquilo. Había tenido mucho cuidado. Incluso había lavado los restos desmembrados de la víctima, pero aún así, dejó una huella de la palma izquierda y de un dedo en la nota. Como una cuestión de rutina, enviaron las huellas a la oficina de identificación. El experto ya había acotejado la huella de la escena al menos unas 7000 veces, así que sabía el patrón de memoria. Cuando vio la huella de Haydn la reconoció de inmediato. Tras corroborar la información, llamó al jefe y le dijo que tenía al culpable del crimen de la pequeña Susón. El 29 de junio de 1946, el Dr. Haines y Grinker inyectaron a William su héroe de la verdad, para demostrar que su falta de coherencia en lo que decía era fingida. Pasados unos minutos, comprobaron que, al fin, Haydn se estaba dando respuestas coherentes. Uno de los doctores le preguntó, ¿Mataste a Suzanne Dignan? Y él dijo, la descuartizó George. Los doctores necesitaban saber si William era esquizofrénico. Un diagnóstico así podía modificar sustancialmente la naturaleza legal de sus acciones. En varias ocasiones, dijo dos historias de la manera en la que conoció a George. Dijo que era el responsable de la muerte de la pequeña, que era un mal tipo y que había intentado cambiarle. Trató de convencer a los demás de que George era una persona real y que lo había visto en varias ocasiones. Lo describió físicamente, pero dijo que no podía señalarlo, decir el sitio en el que estaba, pero que para él era tan real como si estuviera con él. George se volvió real para Haydn. Decía que escuchaba su voz como un eco en su cabeza, que a veces le escribía notas y que a veces le contestaba. Pese a las extrañas declaraciones, Haydn no era esquizofrénico. Los policías terminaron por darse cuenta que usaba esto como una estratagema para desviar la atención a otro lado. Aceptó someterse al detector de mentiras, pero al estar conectado, se negó a contestar cualquier pregunta. Luego pidió hablar con el capitán, que había llevado su caso tres años atrás. Se reunió con dos de sus ayudantes y habló con ellos durante cinco horas. Les dijo que no había querido descubrir a George Murman, pero que era momento de decir la verdad. Dijo que George había dejado sus cosas robadas en su cuarto. Les dio la ubicación exacta de 7 mil dólares. Insistió que él no tenía nada que ver con el secuestro y la muerte de Susanne. Cuando le dijeron que habían encontrado sus huellas, dijo que George había agarrado una de sus agendas. George era el culpable de todo. Le hicieron escribir la nota de rescate y escribió Weighted y Safety, justo como en la nota original. Hayden se encontraba muy molesto y confundido. Dijo que solamente querían confundirle más. Insistió que todo era culpa de George. Investigaron la pista, pero al final sabían que era falsa y confirmaron que esa persona no existía. Cotejaron sus huellas con el caso de Marion Caldwell, un caso no resuelto. Mientras, un testigo identificó a Hayden como el hombre que había visto llevando una bolsa de compra la noche que Susanne fue asesinada. Un grafólogo comparó la letra de la nota de rescate y el mensaje que el asesino dejó en el muro. Llegó a la conclusión de que era la misma persona. Luego la cotejó con la supuesta carta de George y el resultado fue el mismo. Hayden era el culpable. Hayden aprendió a controlar sus emociones, pero no sus desordenadas pasiones. Los psiquiatras que examinaron a Hayden creía que estaba en su sano juicio, pero que sufría de histeria, es decir, de un grave e intenso conflicto emocional que solo podía expresar a través de la violencia. En un principio quería robar. Encontraba esta actividad divertida y excitante. Luego no fue suficiente y no le bastaba siquiera con entrar a las casas. El que llevara armas y cuchillos sugiere que la violencia había entrado a formar parte del juego. Era sorprendente que el sexo le causara repulsión. En cambio, el asesinato le provocaba hambre. Los informes psiquiátricos señalaban que era un joven egocéntrico con un continuo fracaso para controlar su conducta criminal. No sentía miedo ni falta de confianza. Era aficionado a la lectura pesada de filósofos y tenía fotografías de Hitler y de otros líderes nazis. Al contar la historia de su vida recordó que nunca fue maltratado, aunque su madre lo golpeaba con un cepillo. Su padre era un hombre de carácter débil. Su madre era la que gobernaba en la casa. Una casa que le parecía pequeña, claustrofóbica. Un sitio en el que no podía expresar sus emociones o frustraciones por miedo a perder el amor de sus padres. Sin duda, era una bomba que tarde o temprano iba a estallar. Respecto a la ropa femenina, se cree que William tenía un problema relacionado al complejo de Edipo. Tal vez había asociado con la ropa femenina sus deseos incestosos hacia su madre, o tal vez la usaba para atenuar su propia masculinidad. Las razones que se encontraron para los asesinatos que cometió fueron un detonante sexual. Una mujer sorprendida le causaba excitación sexual, aunque Haydans dijo, era el ruido que ellas hacían lo que verdaderamente me excitaba. Debía estar en un estado de tensión tal que el más pequeño ruido me hubiera exaltado. El hecho de que sus víctimas fueran mujeres sugería que era su madre la que le inspiraba esa gran tensión y ese conflicto emocional. Él anhelaba su amor y odiaba la forma que ella tenía de negárselo. Se sentía culpable por quererte llamar su atención y desear su amor, y al mismo tiempo odiaba que ella lo hiciera sentirse culpable por él. Esa tensión emocional también tenía un carácter sexual. Los asesinatos comenzaron cuando ya estaba completamente desarrollado y tras haber pasado un año en el colegio de chicos. William sentía la necesidad urgente de hacer algo por sí mismo, de ser independiente y de lograr destacar. Cuando una mujer le impedía aliviar la atención que le embargaba, la asesinaba. Fue acusado de 22 robos, 4 asaltos con intento de asesinato y 3 asesinatos. Él aseguraba ser inocente, pero nadie le creyó. Al final terminó por confesar los asesinatos a su abogado y a sus padres. Para evitar la pena de muerte tenía que declararse culpable y de esa manera le podían dar cadena perpetua. Pero al tener que declarar dijo que no se acordaba de nada. Haydans amaba desconcertar a la policía. Hasta el 6 de agosto hizo una confesión formal y fue llevado a los escenarios de los crímenes, donde mostró y explicó todo lo que había hecho. El juicio contra Haydans comenzó el 4 de septiembre de 1946, el día que confesó frente al jurado y el juez intentó colgarse en su celda. Luego de declararse culpable fue condenado a cuatro cadenas perpetuas. Los padres de Haydans se separaron poco después de que fuera a prisión. William permaneció en una prisión de mínima seguridad. Siempre mantuvo su inocencia. Todas sus confesiones eran falsas y él era víctima de un engaño. Intentó que le concedieran la libertad condicional en 29 ocasiones. En 1972 se graduó en la universidad de la prisión. Aprendió varios oficios de electrónica y reparación de radios y televisiones. En 1985 se le concedió la libertad condicional por el asesinato de Susan Dignan y así pudo comenzar a cumplir su segunda cadena perpetua. Luego de ser trasladado a la prisión de mínima seguridad Dixon Correctional Center en Illinois, residió en la sala del hospital. Sufría de diabetes y siempre tenía hinchadas las piernas. Poco a poco fue perdiendo la vista y tuvo que utilizar una silla de ruedas. En 2002 se presentó una petición de clemencia que le fue negada. El 5 de marzo de 2012 William fue encontrado muerto en su celda. Lo trasladaron al centro médico de la universidad de Illinois y ahí se le declaró muerto. Tenía 83 años. Posiblemente es la persona que más tiempo ha estado en prisión. Pasó 65 años recluido. ¿Qué opinas del caso? ¿Crees que Haydans era consciente de lo que hacía? ¿Qué crees que lo afectó en su niñez que lo llevó a actuar de esa manera? Déjame saber lo que opinas en la caja de comentarios. No olvides suscribirte y activar la campanita para que recibas todas las notificaciones del contenido que se sube a este canal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.